Música Hola, soy Ño Gocobelo, pertenezco a Tecnalia, que es una empresa del País Vasco, en España. Somos un centro de investigación privado sin ánimo de lucro en España, bueno, que básicamente toda la actividad o la mayor parte de los recursos humanos los tenemos en el País Vasco. El área está dividido en divisiones de negocios tecnológicas, entonces tendríamos el área de construcción sostenible, el tema de energía y medioambiente, que es el área de la división con la que perteneco yo, el tema de salud, de ICTs o TICs, temas de... etcétera, industria y transporte, que también es un tema de mucho interés para, en el País Vasco, que es una actividad muy importante industrial y de manufactura y automoción. Temas ya además de consultoría y servicios tecnológicos y laboratorios. En la conferencia de hoy, sobre todo, he referido a las despliegues de Smart Deeds en el País Vasco y en España. Las Smart Deeds son, básicamente se trata de la introducción de comunicaciones en la red de distribución habitual, pues las posibilidades que se generan, aplicaciones que se generan a raíz de la incorporación de comunicaciones y elementos de control en las redes de distribución, que anteriormente eran más pasivas. Bueno, un poco lo que he tratado de transmitir en la ponencia de hoy ha sido cómo se están llevando a cabo las implantaciones de los sistemas de comunicación, los sistemas de medida y los sistemas de automatización en el País Vasco, en este sentido. Bueno, ahora mismo el grado de penetración de las tecnologías se va a llevar muy... El proyecto, el alcance de la tecnología temporal ya ha terminado, lo que sería esta parte presupuestada, pero los medidores van a llegar a la totalidad. Los medidores electrónicos van a ser el 100% de los hogares o los consumidores eléctricos. Más de automatización o lo que serían las nuevas aplicaciones de Smartlish, ahí hay que realizar análisis de coste-beneficio y el business case de cada una de las aplicaciones. Conozco al doctor Ángeles Camacho, hace relativamente poco tiempo, aunque tenemos conocidos comunes. Y bueno, la verdad es que ha sido muy positiva. Y lo que sería la gente, pues normalmente, bueno, depende de este tipo de ponencias, puedes tener o ninguna pregunta o muchas preguntas. En este caso ha habido muchas preguntas, lo cual es de agradecer.